Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este segundo programa especial de Maratón de Sables, ya en marcha a la segunda etapa, pero también quiero aprovechar, también aprovechar estos contenidos, estos programas dedicados en esta semana especial de Maratón de Sables, para explicarte también esas pequeñas anécdotas, esas pequeñas curiosidades, que bueno, al final, con mis dos participaciones en 2018 y 2019, dos participaciones consecutivas, pues al final tienes esa percepción interna como participante y todas esas curiosidades que al final, cuando vives Maratón de Sables, pues al final tienes en tu mochila de la experiencia, ¿verdad? Todo esto te lo iré contando. Una etapa hoy un poquitín más larga que ayer, 40,8 kilómetros, y ojo, aumenta desnivel de los 282 metros de desnivel positivo de ayer, pasamos a los 550. Una carrera que salía a las 7 de la mañana, eso sí, ya a modo también, como te decía, a modo de curiosidades y demás, no tenemos a Patrick Bauer, el fundador, el creador de Maratón de Sables, por tanto, no tenemos esa salida, la mítica salida, donde Patrick se subía en el techo del 4x4, con su micro, acompañado del traductor de Guillem, y es el que hacía la traducción, pues, al inglés, e incluso, si no recuerdo mal, hablaba un poquitín de español, o lo hablaba, quiero recordar que bastante, bastante bien. Entonces, se subían ellos en el techo del 4x4, entonces hacían el briefing antes de la salida, y en algunos momentos, con música de fondo de Frank Sinatra, que eso a Patrick Bauer le gustaba mucho, ¿no? Era su momento, y veías como el tío ahí se pegaba su bailoteo, sus meneillos con el micro en la mano, y era muy, muy chulo. Hoy, la salida, a las 7 de la mañana, en este caso, no sé cómo habrá acontecido de la salida, pero ya digo que si no tiene ese toquecillo que le daba Patrick ahí, pues, bueno, entiendo que Sables, como decía en el programa de ayer, ha perdido gran parte de su esencia. Pero bueno, quedémonos, pues, con la parte deportiva, ¿no? Que al final es lo que nos queda, en una etapa mucho más montañera, muchísimo más rocosa, con desnivel y con arena. Ahí yo creo que en la etapa esta de hoy, ya Sables está enseñándole los dientes a los participantes que hoy ya han visto cómo los tiempos, evidentemente, se alargan. Tres checkpoints, tres puntos de control. En el primero, en lo que sería, chicos, en el punto, en el checkpoint 1, en el kilómetro 12, llega en primer lugar Rashid, el grande, el mayor de los, el Moraviti, seguido de su hermano Mohamed, el pequeño, ahora sí, nada, a un minuto 5 segundos. Pero ojo, de nuevo, Aziz, que se cuela ahí entre el dúo de los dos hermanos, a 12 segundos. Esto en el kilómetro 12. Tercer checkpoint, aquí ojo, porque antes de llegar al checkpoint 1, se ha pasado por una cadena montañosa que se llama Jebel Zirek. Ahí ya había que salvar un desnivel. Ha habido muchas piedras, ya había alguna, incluso alguna zona con algún toquecillo complicado. O sea que, ojo ahí. Luego sí que se han dirigido a un Oued, Oued Reris, que es una especie de llanura, como una especie de, bueno, un río seco. Bueno, según dicen, pues ahí había habido mar hace no sé cuántos miles de años. Entonces eso es un mar de, como de piedras, pero una llanura muy grande. Aquí llegamos al checkpoint 2, kilómetro 25. De nuevo, seguimos el mismo orden. Rashid, su hermano Mohamed, a 33 segundos, nada, pisándole los talones. Pero ojo, porque a otros 27 segundos sigue apretando a Zid. De ahí que salen, dirección al checkpoint 3, en el kilómetro 33. Pero aquí ya, ojo, porque ya toma a la delantera el pequeño de los El Moraviti. Llega primero Mohamed, seguido de Rashid, a 4 minutos 17 segundos. Es decir, en esos kilómetros le mete un tiempo que me parece sorprendente que haya abierto esa brecha. Me parece, en tantos kilómetros, tanta brecha, me parece demasiado. Y, ah, nada, a 2 segundos a Zid. Con lo cual, al final, es que el final de la etapa hoy ha sido otra de las cosas que me ha desconcertado. Porque metiéndole ese margen de 4 minutos, 17 segundos, y a Zid a 2 segundos, lo curioso es que llegan los 3, los 3 de la mano, juntos. Incomprensible. No entiendo el por qué. Si la cosa va a ser así, ya de que no de por sí no tiene muchísima emoción Sables, porque siempre estaba en categoría chicos Mohamed Rashid, Rashid Mohamed, y el año pasado que se coló a Zid Yachou, pues claro, ya solo falta que entren de la mano. Bueno, pues nos espera, si es de este modo, un Sables en categoría masculina bastante aburrido. Espero que la cosa se dispute y no haya quedado así en compadreo, porque si no, claro, mala cosa. En cuanto al resto de la categoría masculina, ya para ver los españoles, pues oye, ojo, no nos tenemos que ir nada, nada lejos. Puesto número 15 hoy, P2Follow, Sergio Turull, el influencer y demás, en 3 horas 59 minutos. Muy bien de tiempo, ojo, eh. Y ya el siguiente español nos tenemos que ir al puesto 24, Francisco Pedreno, en 4 horas 16 minutos en la etapa de hoy. O sea que muy bien ahí los españoles en el top 25, fantástico. Para encontrar a la primera chica española, nos tenemos que ir al puesto 34, femenino, ojo, 34, femenino. Y tenemos a Eva Ginás, posiblemente la conozcas, porque es una de estas corredoras del Happy Team este de Brooks. Posiblemente la conozcas un poquitín o te suene de redes sociales, por eso, ¿de acuerdo? En categoría de chicas, pues oye, igual que la primera etapa, sin cambios. Primero, Aziza Elamrani, digamos, de las dos Azizas, la rubia, en 4 horas 8 minutos. A 20 minutos, la Aziza morena, Aziza Raji, en 4 horas 28 y 10 minutos más tarde, la europea, Adriana Moser, de Países Bajos. Por tanto, en chicos, la categoría al final queda como en la primera etapa, y en chicas también. Bien, esto es lo que ha deparado la etapa de hoy, que ya digo, ha sido un puntito más técnica, con ese desnivel ya, que ya, ojo, en esta segunda etapa, casi 41 kilómetros, y esos 550 positivos, pica, ya empieza a picar. Veremos la etapa de mañana que les depara, pero todo indica de que en alguna de estas etapas volverá a ser montañosa con el famoso Jebel, es decir, que sería la parte, digamos, más alta de Maratón de Sabres. Y ya te contaré alguna cosita más, alguna curiosidad más, que hay muchísima cosa que contar de Maratón de Sabres, que es una carrera que tiene muchos entresijos, y bueno, no deja indiferente a nivel de datos, evidentemente, además de lo que es puramente deportivo, en lo que son esas cositas que se cuecen detrás, todas esas curiosidades, pues también es muy interesante. Te lo iré contando a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.